Hey hola hola como estas espero que te encuentre super super bien yo soy Tony y en esta hora vamos a hacer un poco de ASMR Ya tenia muchas ganas de andar por aca ya que andaba un poco malillo y la verdad me siento un poco mal de la garganta pero pues ya gracias ya estoy un poco mejor Y pues nada que andamos te quiero pedir por favor que si no estas suscrito te suscribas aquí abajo esta el botoncito Y también actives la campanita para que si youtube te notifique de todos los videos que subo También te quiero pedir por favor que me apoyes a ayudar a una gran amiga aquí va a estar el link abajo se llama Kay López De verdad sube super buen contenido y pues nada aquí va a estar abajo el link si te quieres pasar por su canal de verdad que no te vas a arrepentir Sin nada más que decir vamonos al video Oye amor creo que ya es tarde nana Bueno no que sea tarde sino que ya tengo rato aquí y ya me aburrí Ya creo que llevo casi dos horas aquí sentado y Y no Ya nada más te acompañe porque tu quieres que viniera Pero pues yo no se ni que onda Vámonos anda Mira si nos vamos Nos ponemos a ver una peli En la cama Acostaditos Viendo la tele en rico Y no se pedimos algo de comer Pizza o algo Anda ya me quiero ir No Bueno Nada más media hora y nos vamos Ok Ya ya de verdad es que no soy tan social o sea Ya intenté sacarle plática a medio mundo Tus amigos A los novios de tus amigas Y de verdad No se creo que no concordamos en nada y Pues no Creo que no la hago para platicar No es que no soy tan social porque casi no salgo Sabes que me la paso en la casa nada más Si te conocí a ti solamente fue por No se por cosas del destino que nos topamos y Y no se Te me hiciste super linda el día que nos conocimos Pero bueno Pero Ok Te espero solamente media hora Ok Si Es que esta es una ¿Qué? Una fiesta de trabajo Pero Pues no se Ya se que todos trajeron a sus parejas Pero Yo solamente vine aquí por ti Porque de verdad me gustan mucho Y te amo y quiero complacerte en todo Ok Pero si fuera por mi Ok Ok Aquí te espero Oye Antes de que te vayas Eh ¿Qué onda? ¿Por qué se te acerca mucho tu jefe? Mmm ¿Cosas de trabajo? Ah Órale Y ¿Se supone que aquí en la fiesta no deben de hablar casi nada de trabajo? ¿Se supone que aquí vienen a divertirse? ¿Y a desestresarse y apartarse un poco del trabajo? Mmm Ok No, no, no No te preocupes No voy a empezar solamente Quería saber qué onda Porque si ya veo que se te acercó muchas veces y No sé Es muy cerquita Y aparte Te lleva tragos ¿Qué onda con eso? Pero ok mija Está bien Déjame ir a la barra Voy a estar un rato ahí Y ya Pasando la media hora nos vamos ¿Ok? Ok Gracias Mi vida Echa de ganas y No sé Todo está súper bien aquí de verdad Solamente que yo no soy tan social Y Y no quiero estar tanto Aquí Creo que Déjame ir a la barra Ah mira Por allá está Emanuel Déjame ir a saludarlo un rato Y A ver si se sacó plática Ja Bueno Ahorita te veo ¿Qué onda Manuel? ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Sí ¿Y Emilia qué dice? Sí Sí Ya sé Yo igual Ya ando muy estresado De verdad No me está Esta fiesta No creo que no la comprenda yo Ja Sí ¿Mande? Sí Pues Dice que se le acerca Porque cuestiones de trabajo Y todo eso Pero yo también la noto muy rara O sea Bueno Al Tipo ese vato Sí Se le acerca mucho Yo sé que es su jefe Y todo Pero ¿Qué anda aquí? No Pues no Debe de andar ya tanto Sí Sí Creo que Sí Ella es secretaria De su jefe ¿Cómo? ¿Y Emilia te ha contado Que Que él va mucho A A A su oficina? Ok No No lo sabía Pero igual Puede ser Cuestiones de trabajo Ya sabes Sí Mira, mira Ahí se le va a acercar otra vez Y le va a llevar un trago Y eso No Pues ¿Qué onda? Ella se está pasando La está abrazando Y eso Eso no Eso no ¿Qué onda? Y esta también no hace nada O sea Se te deja que la abrace Ahorita Ahorita que regrese Voy a hablar seriamente con ella No Pues de verdad que Eso sí Ya se pasó Creo Ok No, no Ya Creo que en unos 20 minutos Nos vamos Ok Ok Bueno Manuel Ahí te veo más tarde Déjame ir para allá A ver qué onda Porque sí No, no me gusta eso Que Que se le acerque Y que la abrace Ahora pues Ahí nos vemos Eh Hola amor ¿Qué pasa? ¿Quedo todo bien O qué onda? Buenas Buenas tardes Eh Sí Yo soy el novio de ella ¿Por qué? ¿Qué pasó? Ajá Lo sé Sé que tengo una Sí Una novia súper linda Y súper bella Y es la mejor Y qué creo Sí Ella me ama mucho 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 ¿Verdad que sí amor? Yo sé que soy súper afortunado De haberla tenido Y haberla encontrado Y créame que la voy a cuidar Bastante De todo Y de todos Ajá No, no, no Solamente Lo digo Porque Pues es verdad ¿Verdad? ¿Que sí amor? Ajá Sí No, pues Mucho gusto Conocerlo Cualquier cosa Pues aquí andamos Y nada ¿Y tú qué nena? ¿Ya nos vamos O qué onda? Ok Si se ven Acá te espero En el carro Ya nomás Espero que te despidas Y nos vamos Ajá Ok Aquí voy Voy por el carro ¿Qué onda? ¿Lista? Sí Ya Vámonos ¿Cómo? ¿Cómo que ¿Qué fue eso? Nada Solamente Pues fui a Conocer a tu jefe Que no Tenía que conocerlo Y no sé qué ¿Tú me dijiste? No, no, no No fui con un No, no, no Yo fui bien Y yo no me pasé Ni nada No, no Es verdad No, es verdad El que se estaba pasando Era él Porque vi que te estaba Abrazando Y más tú Porque tú no hacías nada O sea Te abrazaba Y tú solamente Te reías ¿Qué onda con eso? O sea Tampoco ¿Piensas que qué? ¿O qué no? No, no O sea No No, sí Sí tengo celos Porque te voy a decir Que no Pues es que ¿Qué onda con eso? No A mí me ves Abrazando a otras chicas Imagínate Me ves haciendo eso Y te aseguro Que te pones Igual Te conozco Sé cómo eres Y por eso Además Me comentaron Que también Se te acerca Mucho en el trabajo Y Ya sabes Que me vas a decir Que por cuestiones De trabajo Pero ¿Qué onda? O sea Háblame con la neta Háblame derecho Y dime ¿Qué onda? ¿O qué pasó? ¿O qué pasó? ¿Qué va a pasar? ¿O qué rollo? Ya Ok Ok Discúlpame Ya Ya Perdóname De verdad Estuvo súper No sé Súper intenso Ver que te abrazaba Y que se te acercaba Mucho Pero ya Ya Yo sé El tipo de mujer Que Que me cargo Y Yo sé que tú Nunca me harías Nada de eso Te amo mucho Y perdóname Por a veces Dudar así Pero es que Soy súper celoso Eres la Niña más linda Que hay No quiero perderte Por nada Y no quiero Que nadie Te vaya Apartar de mí Te amo Bastante Bastante Discúlpame Ok Ya Ya podemos Ir a la casa Ok Gracias Vamos a pasar Pues por un helado Ok Tú lo escoges Te amo Mucho Te amo Mucho Mucho De verdad Recuerda Siempre Que eres La mejor Te amo Te amo Te amo ¡Gracias!